Muy buenos días a todos y bienvenidos a este evento. Mi nombre es Ángela Funes y soy especialista de comunicaciones del BID. Quiero darle una muy cordial bienvenida a la ministra de Economía y de Finanzas de Perú, María Antonieta Alba Luperdi, y a nuestro representante del BID en Perú, Tomás Bermúdez, quien hoy nos acompaña al lado de muchos expertos que van a estar discutiendo temas muy interesantes. La ministra y Tomás van a conversar sobre la situación económica de Perú y su transición hacia una recuperación post-COVID y tendremos un panel de expertos de primer nivel que van a discutir una agenda de reformas estructurales necesaria para poder retomar la senda de crecimiento a largo plazo. Sin más, le doy la palabra a nuestro representante Bermúdez para que dé unas palabras de apertura. Adelante. Muchas gracias, Ángela. Y muy buenos días a todos. Para mí es un grato, muy grato poder compartir con ustedes esta mañana y tener la oportunidad de dialogar con representantes del gobierno, del sector privado, de la academia. Son los retos que enfrenta Perú en el corto y mediano plazo para retomar la senda de crecimiento, pero también en el largo plazo para alcanzar lo que todos aspiramos, un Perú de ingresos altos y de una clase media consolidada. Nosotros en el banco estamos ahorita en el proceso de revisar nuestra estrategia de país. Y esto es un ejercicio que hacemos normalmente cada tres o cuatro años en todos los países, pero que es particularmente relevante en la coyuntura que estamos viviendo ahora en el Perú, pero también a nivel global con la pandemia. Pero viendo los temas en los cuales nosotros venimos trabajando con el Perú, todo lo que tiene que ver con cerrar brechas de infraestructura existentes, el aumento de la productividad, el fortalecimiento de las instituciones, la sostenibilidad ambiental, siguen siendo tan relevantes como eran cuando empezamos a transitar esta estrategia de país. Y estamos revisándolos obviamente con respecto a la coyuntura actual, pero siguen siendo relevantes como yo mencionaba. Y es que yo creo que una cosa que no debemos perder de vista es que la desaceleración llegó a Perú antes de la pandemia. Un poco como reflejo del agotamiento de un modelo de crecimiento que no había logrado posicionar a la productividad como uno de sus motores de impulso. Y esto es una de las razones por las cuales nosotros hemos estado trabajando con el gobierno de Perú en temas como, por ejemplo, la política nacional de competitividad y el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que son reformas y, vamos a decir, marcos de largo plazo que nos permiten orientar sobre áreas que debemos priorizar claramente una vez que esté superada la emergencia sanitaria y la recuperación económica esté sólidamente encaminada. Como ustedes saben, las crisis son oportunidades que nos permiten romper inercias que a veces de una manera lineal sería muy difícil hacerlas. Y yo creo que aquí se abre una ventana de oportunidades para el Perú para afrontar desafíos de desarrollo que permanecían de alguna manera escondidos bajo un crecimiento continuo de décadas que estuvo en buena medida alimentado por un contexto externo que le era favorable al país. Nosotros desde el BID queremos aprovechar y reafirmar el compromiso que tenemos de acompañar al Perú en todo el proceso de realinear su tránsito en el crecimiento con todas las herramientas que tiene el banco a su disposición. Y no me refiero específicamente a las herramientas de tipo financiero, sino particularmente a toda nuestra agenda de conocimiento, cooperación técnica y la capacidad de poder catalizar cosas interesantes que están pasando en otras partes del mundo y traerlas y convertirlas a una situación que tiene que ser obviamente por su contexto muy peruana en su naturaleza. Nosotros, y eso es poco parte de la discusión que queremos tener esta mañana con estos dos informes que se van a conversar o que vamos a discutir esta mañana que corresponden a dos etapas del ciclo económico. La primera analiza los desafíos de desarrollo que tenemos en la actual coyuntura, obviamente tomando en cuenta todo lo que tiene que ver con la materia social, las finanzas públicas, el apoyo a las empresas y sectores productivos. Y de segundo, de línea, una agenda de más largo plazo para acelerar el crecimiento y consolidar a la clase media. Yo con esto me gustaría darle la palabra a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, a quien le agradezco infinitamente el tiempo que hizo en su agenda para acompañarnos en esta conversación. Ministra, estamos conscientes de las múltiples obligaciones que tiene usted día a día. A mí me tocó tomar este rol en la mitad de la pandemia y he sido testigo del incansable trabajo que ha puesto usted en los últimos meses por Perú y por los peruanos. Y en ese sentido quería mandarle más mi respeto y mi admiración por la labor que vienen llevando usted y su equipo en el MEF. Muchas gracias, ministra, y adelante. Muchas gracias por las palabras. Sí, definitivamente estamos trabajando duro, pero tenemos un excelente equipo acá en el MEF. Bueno, yo quería comentarles un poco sobre dónde estamos como país luego del COVID y qué cosa hemos hecho, ¿no? Definitivamente lo que ha sucedido, bueno, estamos enfrentando una de las peores crisis de la historia republicana con impactos lamentables en pérdidas de vidas humanas y en materia económica. La pérdida de los empleos es también un reto muy grande que tenemos. Pero además, independientemente de esta crisis, también el coronavirus ha develado algunas falencias, algunos problemas estructurales que teníamos que definitivamente han afectado la capacidad de respuesta del gobierno, ¿no? Cuando nosotros, siempre lo contamos, el 6 de marzo, cuando se dio el primer registro del COVID, el Perú tenía menos de 100 camas UCI. Entonces, lo que se hizo fue, la primera reacción fue tener que ganar tiempo para que nuestro sistema de salud pudiera mejorar la oferta. Y por eso es que Perú implementó, además de haber sido uno de los países que más tempranamente implementó la cuarentena, también fue una de las cuarentenas más estrictas que definitivamente se ha visto, pues, en el crecimiento experimentado en los meses de marzo, abril y mayo, ¿no? Básicamente lo que buscábamos era ganar tiempo para poder darle capacidad de respuesta a nuestro sistema sanitario, ¿no? Y se implementaron, en realidad, lo que se ha hecho en estos tres meses en términos de capacidad de respuesta, en términos de implementación de camas UCI y de hospitalizaciones, ha sido un trabajo que no se ha hecho en décadas. Nosotros, cuando se tomó esta decisión de la cuarentena tan estricta, ya teníamos bastante noción de cómo se va a impactar en la economía. Por eso es que decidimos utilizar todas las herramientas de política disponibles y crear nuevos instrumentos. Y es así como se diseñó uno de los planes más ambiciosos que ha adoptado el Perú, más o menos 20 puntos del PBI, que obviamente incluye medidas de lío tributario, gasto público, disposición de liquidez, en algunos casos de ahorros de cuentas de pensiones, el programa de garantías más grande que hemos sacado, Reactiva, FAE. Y la forma como diseñamos estos instrumentos fue en dos etapas, una fase de contención y una segunda fase de reactivación. ¿Cómo hemos, digamos que hemos centrado este plan? Yo diría en tres líneas de trabajo. La primera es aumentar la capacidad de respuesta del Estado. Ahí se destinaron muchísimos recursos, por ejemplo, implementar la VIA Panamericana con miles de camas, el tema de las pruebas rápidas, también como parte de la contención se desarrollaron programas específicos para adultos mayores en el Ministerio de la Mujer. Entonces fue primero una gran respuesta de presupuestos, sobre todo gasto público, de cómo mejoramos la capacidad de respuesta del sector público. Una segunda línea fundamental para nosotros fue la asistencia a familias vulnerables. Y ahí es donde también hemos implementado la entrega de subsidios también más grande registrada. Hemos atendido o estamos atendiendo a más de 8 millones de familias, eso es casi el 60% de los hogares en el Perú. Obviamente, como nos ha pasado con muchas políticas, hay algunos problemas estructurales que afectaron nuestra rapidez, en el caso específico de los subsidios, los bajos niveles de inclusión financiera. Como saben, solo 4 de cada 10 adultos en Perú tienen una cuenta en el banco. Y también nuestro sistema no tiene mucha capilaridad. Entonces, definitivamente hubo un tema de la inclusión financiera y un segundo tema es las bases de datos que no estaban actualizadas. Nosotros tuvimos que salir a levantar información para tener un padrón donde obviamente se tuvo que tomar las decisiones, estas decisiones que se toma entre filtración y subcobertura. Nosotros queríamos llegar a la mayor cantidad de personas sabiendo que podíamos, de cierta manera, enfrentar algunos errores de focalización. La tercera línea, o sea, gasto público para mejorar la capacidad de respuesta, apoyo a las familias, también en apoyo a las familias un tema muy interesante que hemos sacado es también un subsidio a la luz. Hay más o menos 5 millones de hogares. Hemos hecho un cálculo que las familias más pobres podrían tener cubierto su residuo de luz hasta diciembre. Eso también ha sido una política que se está implementando y también va a ser de enorme alivio para los ingresos de las familias. La tercera línea tenía que ver con el apoyo a las empresas, ¿no? Y ahí es donde resalta Reactiva Perú y FAE. Reactiva Perú, como lo saben, es un programa de garantías. Lo que no queríamos es que se afecte la cadena de pagos y definitivamente las cifras son alentadores cuando vemos cómo, respecto a otras crisis económicas menos profundas, donde el crédito se contrajo. Reactiva Perú ha logrado que el crédito incluso crezca. Y también con la segunda etapa del programa se hicieron algunos ajustes para poder atender a las MIPES. Cuando hacemos un balance global, el 98% de las empresas atendidas en este programa son MIPES. También hay que reconocer que las MIPES, estructuralmente, un porcentaje muy reducido podía tener acceso al sistema financiero. Entonces, creo que los esfuerzos han sido muy grandes. También hemos, sabiendo que las MIPES son, a veces tienen un híbrido entre formal e informal, se desarrolló este otro programa, FAE, que al primero ha sido transversal, sirvió mucho para la reprogramación, luego para capital de trabajo. Y ya se ha avanzado en algunos aspectos, en políticas más sectoriales, en FAE Turismo y el FAE Agricultura, ¿no? Que han sido, sobre todo el turismo, es uno de los sectores que ha sido más golpeado, va a ser el primer golpeado y el último en recuperarse. También recientemente, el viernes, en un trabajo de consenso con el Congreso, que también me parece fundamental para salir adelante de esta, una de las peores crisis económicas del país, es fundamental el trabajo articulado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y pudimos trabajar en un nuevo programa de garantía estatal para apoyar a los buenos pagadores, que eran buenos pagadores, pero por efectos de la pandemia, hubieron afectado su capacidad de pago. Es un programa de más o menos 5.500 millones en garantía para reprogramar créditos de consumo, hipotecarios, MIPES y vehiculares. Hemos hecho un esfuerzo de consenso con el Congreso para poder focalizar bien este programa. Y, bueno, consiste en que el Estado entregue una garantía parcial a las entidades financieras y ellos tienen que comprometerse a dos cosas, a reprogramar los pagos y una reducción en el costo financiero de los clientes que va entre 15% y 25%. Obviamente, de la mano con este plan económico, definitivamente, pues, la mejor política era ya la apertura de la economía. Ha sido una apertura muy gradual, bastante evaluando siempre la estrategia sanitaria. Creo que nosotros sabíamos que no nos podemos dar el lujo de un rebrote. Entonces, lo que hicimos fue ser bastante prudentes. En la fase 4 que ha comenzado el 1 de octubre, la economía está operando al 98%. Y esto ha determinado que, yo creo que hemos tenido una recuperación relativamente rápida con una caída en abril en casi 40% y en julio hemos alcanzado la menor contracción, que es una caída de 11.7%. Es como que hemos aumentado como 30 puntos en tres meses. También vemos que, obviamente, hay un rezado siempre en el indicador del PBI, pero cuando vemos los indicadores adelantados, vemos una mejora bastante alentadora. En septiembre, por ejemplo, la producción de electricidad, que es un indicador, como sabemos, hemos altamente correlacionado con el PBI. En septiembre solamente se ha contraído 1.9%, es la menor tasa negativa desde el inicio de la pandemia. El consumo de cemento, el consumo interno de cemento, que nos da un indicador de la construcción, ha tenido la primera tasa positiva de 1.3% en agosto, luego de seis meses de caídas consecutivas. Incluso en su peor momento, casi cayó 100% la actividad de la construcción. También, gracias al avance con las boletas y facturas electrónicas, podemos medir casi inmediatamente cómo va la temperatura con el tema de las boletas. Y vemos también, por ejemplo, una gran recuperación de sectores que estuvieron muy golpeados. En septiembre, las ventas de empresas del sector comercio han crecido en 4.4%. Vemos también una recuperación de la inversión pública. Nosotros acá sí hicimos un plan muy ambicioso para poder ejecutar la inversión pública en programas de asistencia. Y en enero y febrero llegamos a cifras históricas de ejecución. Respecto al año anterior, habíamos ejecutado mil millones adicionales. Desgraciadamente, por el confinamiento, también la inversión pública ha tenido que parar. Pero ya en septiembre ha sido la menor contracción desde el inicio de la cuarentena. En mayo la inversión pública cayó en 72% y ahora en septiembre ha caído en menos 0.3%. Entonces, esto obviamente se explica por la renovación de las actividades, pero también un esfuerzo muy grande que hemos hecho desde el MEF. Estamos desplegando equipos a nivel nacional y esperamos que en este último trimestre la inversión recupere el dinamismo observado. Vemos que definitivamente en estos meses la economía va a continuar con su proceso de recuperación. Por lo tanto, es fundamental. Entendemos perfectamente que en una crisis económica el rol del gasto público es bastante importante. Entonces, de la mano con una asistencia técnica a la ejecución de la inversión pública hemos lanzado Arranca Perú, que es un programa que ya en las dos fases son más o menos 9.000 millones de soles para proyectos, actividades de Trabaja Perú, para proyectos de mantenimiento de las vías. Se van a mantener casi 50.000 kilómetros de las vías locales. Últimamente he viajado a las regiones y efectivamente sí se ve una reactivación. No solamente creo que una cosa importante que hicimos con Arranca Perú, usualmente estos, porque comenzamos a ver cómo había sido la ejecución de planes económicos anteriores y era presupuesto, pero lo que nos dimos cuenta es que no solamente es cuestión de mandar presupuesto, también diseñamos mecanismos ad hoc para toda la parte de la contratación pública y además un tema adicional es que dimos, financiamos equipos en todas las provincias para poder también ayudarnos a hacer este seguimiento. Bueno, también continuamos con, entonces, de la mano con la inversión pública y con el gasto público, también estamos impulsando con fuerza algunos proyectos como los terminales portuarios, la ampliación de Jorge Chávez, el puerto de Chancay, que justamente este mes es crítico para los temas de impacto ambiental, y también ya la minería ha reanudado todos los proyectos y ya la minería está a niveles antes de la pandemia. Un tema importante también es, nosotros hemos diseñado una nueva modalidad de ejecución de la inversión pública, que son los proyectos especiales de inversión pública, un poco replicando lo que sucedió con los panamericanos, ya hemos aprobado un, se llama PEIP, un PEIP de educación, que tiene más de 70 colegios por 3.000 millones de soles, la idea es que se ejecuten con gobierno a gobierno, con estas modalidades muy rápidas de ejecución, y estamos también a punto de aprobar el PEIP de salud, que también incluye algunos establecimientos, entonces también es una apuesta por tratar de mejorar la ejecución de la inversión pública a través del empaquetamiento de proyectos, y a través de también replicar las buenas prácticas de los panamericanos. También nos parece alentador de la mano con esta recuperación que vemos de la economía, también vemos una mejora en los indicadores de la pandemia. Como saben, inicios de la pandemia, y eso es una de las razones por las cuales el Perú tomó una decisión tan agresiva del confinamiento, teníamos un R, lo que mide el ritmo de contagio por persona, de 3.2, y al 4 de octubre ya registramos un R de 0.8. Entonces es quizás de los niveles más bajos. También vemos que el registro de muertes por SINADEF se está recuperando a los niveles promedio antes de la pandemia. Vemos también, debido a esta mejora en los indicadores sanitarios, ya se ha levantado la cuarentena a nivel nacional. Hay 79 provincias que representaban el 30% del PBI que estaban en confinamiento social obligatorio, ya se han levantado, y se mantienen algunas medidas de inmovilización los días domingo para zonas puntuales, y como saben, en ciudades como Lima, también los domingos solamente está prohibido el tránsito de vehículos particulares. Entonces ese es un poco el balance de lo que hemos hecho. Obviamente no es una crisis solamente peruana, es una crisis que ha generado enormes costos a nivel mundial. Lo que ha sido fundamental para la capacidad de respuesta del Perú ha sido su compromiso, que no es un tema de este gobierno, sino de décadas, con un manejo prudente de la economía. Y obviamente uno de los principales retos que tenemos ahora es definir cuál va a ser este proceso de consolidación ordenado, que sea creíble, y también cuál va a ser la trayectoria del déficit fiscal para los próximos años, que definitivamente vamos a trabajar en una propuesta, y eso va a ser uno de los primeros temas que tiene que abordar el próximo ministro de Economía, a partir de la propuesta, definir cuál va a ser este déficit y hacer los consensos necesarios. El libro que ha preparado el BIT es una agenda imprescindible ahora que pensamos en el largo plazo. No solamente busca entender que la inversión pública y la inversión privada son mecanismos indemnizadores del corto plazo, sino que son fundamentales para transformar la capacidad productiva del país. Lo que queremos como país, aspiramos en los próximos 20 años, es ser un país desarrollado, obviamente buscando siempre el mayor bienestar para los ciudadanos. Y uno de los mejores legados que dejó Carlos, que está acá, es el Plan Nacional de Competitividad y el Plan Nacional de Infraestructura. Obviamente, respecto al Plan Nacional de Competitividad, la tensión de la pandemia nos ha desviado un poco de los objetivos ambiciosos que teníamos de cumplimiento, pero ya hemos retomado con mucha fuerza el Plan Nacional de Competitividad. Hemos tenido una presentación en Consejo de Ministros la semana pasada y estamos teniendo ya reuniones con todos los ministros para que se comprometan a cuáles son esas líneas de trabajo fundamentales del plan que tenemos que sí o sí cumplir para los próximos 10 meses. Y también con el Plan Nacional de Infraestructura, siempre hemos procurado que en los presupuestos tenga una línea de financiamiento, que ningún proyecto del Plan Nacional de Infraestructura con presupuesto público quede desprotegido. Siempre se ha asegurado en todas las situaciones presupuestales que los proyectos del Plan Nacional estén adecuadamente presupuestados, además de la línea de seguimiento que hacen los equipos del MEP. Y solamente para concluir, la crisis por la que enfrentamos, además en un contexto también electoral, creo que exige el esfuerzo y el compromiso de todos. Y también a lo largo de la historia del Perú vemos que el Perú ha enfrentado crisis y que siempre hemos salido adelante y consideramos que esta no será la excepción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Y solamente para reiterar algunas de las cosas que usted comentó y después quisiera yo hacer algunas observaciones de cómo también vemos nosotros esto desde el BID. Claramente Perú puso en marcha uno de los planes de paquetes económicos para confrontar la pandemia de los más importantes del mundo. Usted lo mencionó, 20% del BID, que además contempla varios instrumentos en términos de gasto público, alivios tributarios, garantías de crédito y para mantener obviamente las cadenas de pago fluyendo. Y esto, otra cosa que usted mencionó, se pudo hacer gracias a la fortaleza macrofiscal que ha mantenido Perú durante mucho tiempo en el sentido de bajo endeudamiento, altos niveles de reserva, pero también rápido acceso a los mercados. Y una cosa que vale recordar es que Perú pudo emitir rápidamente, fue el primer o segundo país en la región que emitió en el mercado todavía en la mitad de la crisis. Y una cosa que usted también mencionó es como así como tenía el Perú todas estas fortalezas, también tenían unas debilidades estructurales que hicieron que se hagan mucho más vulnerables a un shock externo como este del COVID, pero además quisieron que la pandemia quizás mordiera mucho más duro de lo que necesariamente tenía que haber sido por temas como usted mencionó, inclusión financiera, informalidad, bases de datos, temas que claramente pusieron un costo mucho más alto al país, que tienen que ser parte, el gobierno viene haciendo un trabajo muy importante en ese sentido, pero tiene que ser parte claramente de la agenda de mediano y largo plazo. En términos de la reactivación, nosotros al igual que ustedes pensamos que ustedes tienen que seguir haciendo un poco y apoyando lo que vienen haciendo de apoyar a las poblaciones vulnerables, pero en el largo plazo también cómo hacemos y cómo trabajamos en transitar hacia un modelo que sea de aseguramiento integral en términos de empleo, de pensiones y de salud para consolidar a toda la clase media. Y una cosa que usted menciona también que es relevante como resaltar también es cómo después de terminar la crisis recomponemos también el espacio fiscal y yo creo que ahí en ese sentido pasa también por cómo hacemos para mejorar los ingresos y quizás algo que no puede decir usted de manera tan claro como lo puedo decir yo, Perú tiene espacios importantes para mejorar los ingresos y ahí nosotros hemos hecho varias estudios de cómo podría hacerse eso no solamente bajo reformas al código sino también en mejoras en la recaudación que es una agenda en la cual se puede trabajar. Nosotros estamos hechos trabajando con la SUNAT en varios temas en ese sentido. Y algo que también se mencionó que es todo lo que tiene que ver con la eficiencia del gasto corriente y de la inversión usted mencionó ministra cómo se ha ido mejorando el gasto yo vi los números ayer cómo ha mejorado gasto e inversión quería también saludar la ley de abastecimiento del sector público que preparó el ejecutivo me parece que eso también es una iniciativa en la dirección correcta para mejorar gasto y mejorar inversión hacia adelante y preservar eso que yo creo que ya es parte de la marca país de Perú y es este reconocimiento internacional por su política fiscal y macroeconómica yo quisiera agregar solamente a los temas que usted menciona algunas reformas institucionales que nosotros pensamos también que son importantes para este a este objetivo que nos hemos trazado de un Perú completamente desarrollado al cabo de unos años todo lo que tiene que ver con la mejora del clima de negocios el cierre de la brecha digital el crecimiento empresarial y el fortalecimiento de las cadenas de valor que permitan que el sector privado tenga un rol mucho más preponderante en la salida de la crisis pero también en la senda de crecimiento que arranca el país que permita que Perú se involucre en las cadenas de valor internacionales sentimos que hay oportunidades ahí ahora con todo el tema de near shoring en el cual Perú puede capitalizar si se dan las condiciones correctas así que yo un poco para concluir ministra quería solamente hacerle un par de preguntas y la primera es en este plan de recuperación vamos a decir en este camino de recuperación usted dijo varias cosas indicadores que apuntan y alentan a una recuperación ¿dónde cree usted que estamos ahorita en esta recuperación y qué cree que podemos esperar en los próximos meses de mejoras significativas que se puedan anticipar ahora? Sí como justo lo dije previamente nosotros vemos que la economía se está recuperando con la fase cuatro que de hecho la fase cuatro respecto a nuestros planes iniciales hemos tenido que hacerla gradual nosotros habíamos teníamos ya como saben cuando se inició todo este tema de reapertura se hizo un grupo de trabajo nosotros dividimos las actividades económicas por fases a través de consensos con este grupo de trabajo se determinó cuál es la fase cuatro pero respecto a lo que inicialmente planteábamos hemos tenido evaluando un poco la situación sanitaria del país hemos tenido que incluso la fase cuatro hacerla un poco más gradual hay algunas actividades de mucho de mucho contacto todavía que no han sido priorizadas hablo de bares de casinos de cines todavía creemos que que no es el momento para abrir entonces si bien entonces nos hemos desviado de los planes iniciales previstos para la fase cuatro vemos como lo mencioné que la economía ya está en un proceso de rápida recuperación como lo hemos visto en el marco macroeconómico nosotros esperamos en el 2022 ya tener los niveles prepandemia y probablemente en el primer trimestre el próximo año ya tendríamos indicadores positivos de crecimiento una preocupación que tenemos ahora es el tema del empleo obviamente hemos desplegado estos programas de estos programas de empleo temporal que están funcionando bien pero sobre todo para mano de obra no calificada ahora obviamente con la apertura de la economía tenemos que ver cómo incentivamos la contratación de empleos formales ahí estamos diseñando con el ministerio de trabajo y espero ya la próxima semana tener aprobado un mecanismo de incentivo para la contratación del empleo formal otra oportunidad que hemos visto a lo largo de la crisis que tenemos que definitivamente continuar es siempre se ha hablado de un sistema de salud muy desarticulado no solamente entre los niveles de gobierno sino también entre salud y minsa y los sistemas de salud de las fuerzas armadas entonces durante la durante la la crisis casi que este sueño que había en el sistema de salud de la interoperabilidad de los servicios que es una agenda que está hace años pero que no se implementa durante la crisis de cierta manera ha funcionado entonces obviamente falta institucionalizar pero yo creo que eso es uno de los temas que no deberíamos perder este año se había declarado la universalización de la salud teníamos ya una agenda de calidad de gasto de mejora en el costeo que esperamos es urgente para nosotros acá en el MEF retomarlo y también un tema fundamental que hemos visto a lo largo de la crisis creo que es un tema del que hemos conversado antes tiene que ver con la competencia en los mercados creo que hay una agenda de fortalecimiento hemos visto algunas prácticas de abuso de posición de dominio pero estas prácticas se dan porque de cierta manera el Estado también lo permite y la institucionalidad no estaba lo suficientemente fortalecida entonces creo que también como parte de la agenda que se plantea a partir de la crisis con los temas que ya hemos hablado inclusión financiera y ahí estamos con la cuenta de NEI con el Banco de la Nación obviamente la precariedad de los servicios de salud pero creo que si la palabra modelo se permite la parte de la competencia de los mercados ha quedado bastante visible durante esta crisis que hay que fortalecer hay que fortalecer las instituciones hay que fortalecer Indecopy definitivamente y entonces en el corto plazo vemos una recuperación vemos que la inversión pública vamos a seguir apostando por la inversión pública y de hecho el presupuesto del próximo año es un presupuesto formulado para una crisis y como y como es una crisis el presupuesto del próximo año tenía que tener herramientas para combatir la crisis la crisis sanitaria y la crisis económica si nosotros hubiésemos o sea nosotros creemos que sin este presupuesto adicional para el COVID y para la reactivación el presupuesto del próximo año contempla recursos para continuar con arranca el presupuesto definitivamente tendría que haber caído pero como es un presupuesto de crisis se han contemplado estos recursos adicionales nosotros esperamos estamos monitoreando la situación sanitaria el tema de la vacuna por supuesto que es una prioridad para nosotros y se están asignando los recursos y el otro es también durante el primer trimestre del año continuar con arranca Perú que vemos que está ejecutándose bien tenemos una una asignación adicional para el próximo año y si queremos también como gobierno entrarle las cuentas claras al próximo gobierno un presupuesto balanceado por eso hemos sido bastante prudentes y el segundo tema que es uno de los retos que va a enfrentar el próximo ministro de economía sobre también el cual queremos trabajar es la consolidación fiscal el país va a tener que entrar en una ruta bastante creíble de consolidación fiscal y definición de las nuevas de la nueva ruta de consolidación ahí también es una de las tareas que como MEF estamos bien comprometidos hay un informe preelectoral que publicar ahora en diciembre donde queremos tener medidas muy concretas para mejorar la presión tributaria pero como bien dices hay un enorme espacio para mejorar la calidad del gasto público ahí hemos tenido en proceso de consulta la ley del nuevo sistema de abastecimiento pero también en temas de planillas hay una agenda muy grande de ordenamiento de la planilla y esta reforma postergada que es la del servicio civil muchas gracias muchas gracias ministra de nuevo agradecerte por tus insights por describir también como lo que han venido trabajando en los últimos meses en Perú para sortear la coyuntura la pandemia pero también la visión que tienes hacia adelante con respecto a las asignaturas y la tarea pendiente que tenemos en Perú para encaminarla un poco en la dirección que nos hemos planteado también en este libro reiterarte el banco siempre un aliado en esta agenda y de nuevo agradecerte mucho por tu tiempo por tu agenda y espero poder verte pronto en Lima muchas gracias a todos saludos chau bueno muchísimas gracias a la ministra y felicitaciones por el impresionante trabajo y muchísimas gracias Tomás por tus intervenciones en este primer segmento ahora vamos a la segunda parte de este evento y para esta segunda parte nos acompaña Elena Conterno presidenta de IPAE asociación empresarial Alex Contreras director general de la política macroeconómica y descentralización fiscal del MEF Hugo Ñopo investigador principal de GRADE y Carlos Oliva ex ministro de economía y finanzas del Perú este panel estará moderado por Liliana Castilleja y María Cecilia Deza economistas del BID para la región andina y autora del libro cómo acelerar el crecimiento económico y fortalecer la clase media en el Perú importante anotar que este libro es parte de una colección de libros enfocada en la región andina y ha sido dirigida por Rafael de la Cruz José Manuel Manzano y Mario Lótrez le recordamos que los que pueden descargar estos estudios en el chat que están compartiendo los links y sin más preámbulos invito a Liliana Castilleja a que inicie este interesante panel Liliana Muchas gracias Ángela buenos días a todos es un gusto poder compartir con ustedes el lanzamiento de este libro el libro propone una agenda de mediano y largo plazo para impulsar el crecimiento económico en Perú de manera sostenida y consolidar la clase media mediante una estrategia basada en la acumulación de capital en infraestructura donde la punta de lanza sean proyectos transformacionales por sus impactos significativos en la economía y el bienestar de la población de tal forma que se cierren las brechas existentes en los próximos 20 años logrando así que Perú alcance niveles de ingreso per cápita similares a los que hoy tienen algunas economías avanzadas sin duda la pandemia de la COVID ha puesto en mayor evidencia la importancia de contar con infraestructura de calidad desde el acceso al lavado de manos con agua potable hasta evitar el contagio del virus y hasta aspectos como la conectividad y el acceso a internet que son esenciales para la teleeducación para el teletrabajo para la telemedicina entre otras más en esa línea quisiera preguntarle a Alex si nos puedes contar qué medidas está tomando el MEF para impulsar la inversión pública en infraestructura destinadas a cerrar las brechas de acceso y de calidad buenos días a todos muchas gracias por la pregunta Liliana creo que en los últimos dos años se ha hecho mucho para promover la inversión pública y la ejecución hay dos elementos centrales uno el objetivo se ha definido que dada la escasez de recursos es fundamental siempre priorizar los proyectos y en particular aquellos proyectos que estén orientados al cierre de brechas como bien documenta el estudio nuestro país tiene una brecha de infraestructura muy grande en esa línea el objetivo de hacer priorizar la inversión pública tiene que estar al servicio de los ciudadanos tiene que satisfacer necesidades y por el lado de la ejecución también en estos dos últimos años han habido cambios normativos importantes por ejemplo salieron algunas normas para destrabar obras paralizadas como país no podemos darnos el lujo de tener obras paralizadas más aún si tal como documenta el estudio el BID tenemos un stock de capital de inversión pública que se ha mantenido estable en el tiempo y que es menor al stock que se tenía hace 20 años ese ha sido un punto creo que importante en materia también de acelerar la reconstrucción buscando o tomando como base los modelos exitosos de ejecución bajo este esquema gobierno-gobierno también antes y después de la pandemia se aprobaron medidas para acelerar la ejecución del plan nacional de infraestructura para la competitividad sabemos el rol vital que cumple la infraestructura en el largo plazo no solamente en el corto plazo porque dinamiza ayuda a estabilizar el ciclo sino también porque genera servicios genera también spillovers en el sector privado y esa es un poco la agenda de largo plazo y recientemente más recientemente lo que ha comentado la ministra esta creación de los proyectos especiales de inversión pública que busca justamente generar economías de escala con grandes proyectos para que a través de mecanismos como gobierno-gobierno se puedan ejecutar estos mecanismos si bien es cierto no reemplazan al estado pero si generan capacidades en un país en donde hemos encontrado que hay serias limitaciones eso es un poco en el largo plazo también como parte del plan nacional de competitividad y productividad se están incorporando metodologías eficaces para la ejecución de la inversión pública como los PMOs esta metodología BIM que permite calendarizar las etapas de los proyectos y tratar de mejorar lo que son los contratos contratos más vinculados a la ingeniería que permitan resolver rápidamente los problemas y bueno el uso de PMOs que han sido muy exitosos esa es un poco la agenda de mediano y corto plazo generar un cambio importante en la manera como opera la inversión pública pero sin lugar a dudas también hay otras medidas más de administración y de gestión que han jugado un rol notable por ejemplo en el último año el adelanto de recursos la definición de metas los incentivos presupuestales en base a la ejecución de la inversión por ejemplo en enero y febrero generaron cifras récords de ejecución algo que no habíamos visto desde que teníamos registros de esta variable asimismo por el lado de por el lado la agenda de corto plazo lo que ha mencionado la ministra creo que Arranca Perú tiene un paquete de cerca de 8 mil millones de soles en inversión pública de mantenimiento en sectores como transporte vivienda agricultura que van a ayudar a dinamizar mucho la actividad económica en el corto plazo esta es un poco la agenda repito lo que vamos a observar en los años siguientes es una mayores niveles de ejecución y el año pasado se pudo revertir parcialmente esta estacionalidad negativa de caída importante de la inversión pública en los primeros años de gestión de los gobiernos subnacionales no se llegó a revertir totalmente pero si uno observa la tendencia a largo plazo cada vez esta subejecución se está minimizando entonces esa es la agenda de largo plazo te diría y lo que pensamos hacer en corto plazo muy relevante Alex todo lo que mencionas sobre todo en la coyuntura actual para el cierre de brechas muchas gracias le paso la palabra ahora a María Cecilia Listo gracias Liliana y gracias a Alex ahora sin duda como mencionaba la ministra los esfuerzos por destrabar los proyectos de inversión pública son claves justamente para emprender este impulso de inversión y continuar con la implementación de los proyectos del plan nacional de infraestructura para la competitividad y el plan nacional de competitividad que de hecho serán puntas de lanza para el crecimiento en los próximos años para ello es indispensable recuperar el espacio fiscal que se utilizó durante la pandemia creemos desde el BID que esta recuperación o que esta consolidación debe tener como eje el aumento de los ingresos tributarios y también existen espacios importantes para mejorar la eficiencia del gasto como mencionó Tomás tenemos un menú de opciones que el BID pone a disposición del gobierno que obviamente dependen de este ciclo económico y del contexto político que es bastante importante en Perú pero la idea es que Perú transite lo más que se pueda a niveles de ingresos tributarios que estén un poco más acordes con su propia capacidad productiva y un poco más alineados a los de economías de mayor desarrollo relativo entonces en ese sentido yo quería preguntarle a Carlos ¿qué estrategias en tu opinión pueden adoptarse para lograr un sistema fiscal que sea más suficiente eficiente y equitativo en el mediano y en el largo plazo? Hola buenos días a todos antes de contestar tu pregunta quería agradecerles por la invitación por supuesto también agradecerle al BID por todo el apoyo que nos dio cuando me tocó ser ministro de economía y finanzas nos comentaron fueron de los primeros que comentaron cuando publicamos la política de competitividad nos ayudaron muchísimo con la elaboración del plan de infraestructura más allá de otros proyectos que tienen que ver con los sistemas administrativos del Estado y también agradecerles por el libro un saludo a los amigos editores a los que conozco desde hace unos años he tenido la oportunidad de revisarlo el capítulo sobre los servicios tributarios es muy pertinente yo creo que pone el dedo en la llaga donde están los cuellos de botella los problemas los obstáculos que tenemos para recuperar más que recuperar para potenciar los ingresos tributarios del Perú nunca hemos sido capaces de aumentar allá del 14, 15, 16% cuando teníamos buenos precios externos de los minerales sobre todo dividiría la discusión tributaria en dos temas hay un grupo de políticas que tienen que ver con el crecimiento de la economía y con la reducción de la informalidad allí algo se puede ver desde el punto de vista tributario pero realmente se requiere otro tipo de medidas para poder reducir la informalidad y para aumentar el PBI potencial del país entonces allí yo creo que desde el punto de vista tributario quizás lo que se puede hacer es ordenar un poco los sistemas que tenemos ahora creo que se cometió un error en el año 2016 2017 cuando se creó un nuevo sistema para tributar yo creo que debemos ir a una consolidación del sistema pero más allá de eso para reducir la informalidad se requieren otro tipo de medidas seguramente Hugo en algún momento nos va a comentar algunas de ellas que no tienen que ver necesariamente con la parte tributaria pero hay un segundo grupo de medidas que sí tiene que ver con los tributos y allí básicamente hay algunas que son que ya están encaminadas la masificación de los comprobantes electrónicos por ejemplo va a tener un impacto sumamente positivo en la recaudación tranquilamente nos puede dar más de un punto porcentual del PBI de recuperación cuando lleguemos al 100% de esta masificación de comprobantes electrónicos esto ha tenido impacto muy positivo en otros países hay experiencia hay datos hay evidencia de que esto realmente funciona lamentablemente el año 2020 que tuvo que haber sido un año donde se vea precisamente este incremento en la recaudación pues hemos tenido el tema de la pandemia pero una vez que superemos esta etapa vamos a estar con una recaudación tributaria derivada de esto que se vincula principalmente con la reducción en el incumplimiento todo en evasión del IGB entonces esto es algo que se está avanzando la meta que teníamos en su momento era que para fines de este año íbamos a tener prácticamente el 100% de las actividades comerciales con boleta electrónica me imagino que con el tema de la pandemia esto ha cambiado un poco pero seguramente el próximo año ya podemos tener esto listo otro tema que es sumamente importante y que quizás debió ser un poquito más profundizado en el capítulo del libro que ustedes presentan tiene que ver con las reformas que hicimos en el año 2018 sobre todo para recuperar la recaudación tributaria empezando en mayo del 18 con el aumento y corrección del impuesto selectivo al consumo se le dio a una serie de bienes que nos dieron ese mismo año incluso una recaudación bastante mayor pero que fueron un par de décimas del PBI de recaudación y después hicimos algunos cambios algunos ajustes esto es una buena medida que ha aumentado no solo los ingresos permanentes sino que también ha generado algún tipo de comportamiento positivo sobre todo con el tema del azúcar por ejemplo desde que se puso ese impuesto selectivo al consumo y se puso un tope de 6 gramos de 6 miligramos por litro nosotros hemos visto que la mayoría de empresas ha reducido el azúcar en sus productos sobre todo en los cubos en las gaseosas etc entonces hay un efecto positivo una externalidad positiva también que se está corrigiendo pero bueno ese es uno de los temas que se hizo en el 18 y lo otro que es lo que yo llamaba era la mini reforma que hicimos en septiembre sacamos 17 decretos legislativos todos orientados a mejorar la administración tributaria y sobre todo a incidir en la ilusión tributaria es difícil calcular las ganancias en términos de ilusión pero por primera vez en el Perú tenemos una norma interlusiva que ya está plenamente vigente y además sacamos otra serie de normas como la del beneficerio final por ejemplo que también tiene que ver con ilusión el cálculo de los intereses sobre la deuda sobre las ganancias incluso incluso en ese paquete también modificamos el impuesto selectivo al consumo de los casinos entonces hay digamos una serie de medidas que se hicieron que se esperaba que hacia el año 2020 tengan un pleno impacto digamos en la economía pero desafortunadamente pues va a ser muy difícil calcular ese impacto en estas circunstancias pero seguramente apenas se normalice esto también vamos a tener una ganancia importante de recaudación con estas medidas repito son 17 medidas que se sacaron en su momento y que este es el momento digamos para analizarlas y para hacer algún tipo de análisis hace poco se ha estado debatiendo una de ellas también de la eliminación de las percepciones a las deudas anteriores del impuesto a la renta del año 2012 que también fue parte de ese paquete que se sacó entonces hay una serie de medidas que se están haciendo la tercera que si está bien incluida en el libro tiene que ver con la recaudación del impuesto predial allí también hay un espacio importante tranquilamente entre medio punto y un punto del PBI se puede recolectar si se hacen algunas medidas nosotros dejamos listo un proyecto de ley para enviarse al Congreso ahí lo debe entender en el MEF para poder aumentar la recaudación naturalmente parte de la historia es ese proyecto de ley la otra parte tiene que ver con la gestión ya de los gobiernos sobre todo los gobiernos municipales que son las encargadas de la recaudación del impuesto predial y el vehicular de ahí también hay toda una estrategia que está desarrollando el MEF para mejorar la gestión de esta recaudación desde un nuevo sistema que se requiere para ello hasta la capacitación a los funcionarios entonces ese sería un tercer tema repito comprobantes electrónicos medidas contra la ilusión y la recaudación del impuesto predial después hay algunos otros asuntos también que podrían ser incluidos y ponerle algunos impuestos actividades que tienen que ver con el internet que no están pagando impuestos eso también puede dar algunas décimas de recaudación también lo mencionan allí en el libro y algunos otros ajustos que se puedan hacer como decía al principio a los ingresos al sistema de ingresos tributarios eso de tener el RER el RUS el MIPE tributario el régimen general etcétera causa ineficiencias que también deberían incluirse es más eso en particular es parte del plan nacional de competitividad y ahí quería finalizar con un par de reflexiones sobre ambos planes el de competitividad y la infraestructura dado que me tocó liderarlos en un momento el plan de competitividad es un esfuerzo de consenso entre muchísimos actores hemos tenido más de 200 reuniones diversos grupos de trabajo y al final llegamos a 84 medidas para mejorar la competitividad que es básicamente mejorar el PBI potencial eso es lo que nosotros queríamos desde el inicio sabemos que en el ministerio cuando uno es ministro es muy fácil que el día a día te consuma y te dediques a pagar incendios o eso a gestionar el día a día pero nosotros no queríamos perder además esta visión de medida y largo plazo por eso es que propusimos ese plan digo tiene 84 medidas pero naturalmente no significa que son las únicas medidas que se requieren la idea siempre fue que este sea un plan dinámico esas 84 medidas fueron las que en ese momento vimos viables a raíz de estas discusiones de estos consensos etcétera pero seguramente hay 84 medidas más que el MEF y los sectores pueden proponer y ojalá que podamos no solo cumplir con las primeras 84 sino que también podamos proponer otro grupo de medidas importantes porque repito esto es un tema un tema dinámico en el tema de infraestructura que es una de las 84 medidas la elaboración de este plan y promover mecanismos que ayuden tipo los POS la metodología BIM etcétera sobre la infraestructura también es sumamente importante avanzar en la institucionalidad de este plan ya hemos visto que el plan yo creo que está muy bien elaborado hay prioridades hay proyectos muy bien identificados pero necesitamos que el Estado haga lo suyo y pueda institucionalizar esto y parte de esa institución tiene que ver con la creación de PMO en los distintos ministerios me parece inconcebible que hayamos estado tanto tiempo sin tener un esquema PMO en el Ministerio de Transporte por ejemplo que un proyecto que el proyecto más grande del país que es la línea del metro no tenga un PMO entonces hay temas que realmente hemos dejado de lado en su momento y bueno mirando para adelante yo creo que es el momento apropiado para poder hacerlo bueno disculpe que me excedí un poquito con otros temas pero creo que dada la participación que tuviera necesario mencionarlos muchas gracias Muchísimas gracias Carlos seguramente tendremos la oportunidad de regresar en algún momento del panel para una discusión un poquito más profunda de estos aspectos mil gracias Liliana Sí en el ámbito social Perú experimentó una transformación socioeconómica histórica en las últimas décadas que lo convirtió en un país predominantemente de clase media actualmente tres cuartas partes de la población peruana pertenece a la clase media pero por el otro lado más del 40% es vulnerable a caer en situación de pobreza por distintas razones por ejemplo por inestabilidad laboral por informalidad o por la falta de una red de protección social o de aseguramiento la pandemia de la COVID es un ejemplo de un shock adverso temporal con un impacto negativo en los ingresos y bienestar de los hogares sobre todo aquellos que no cuentan con una red de aseguramiento integral empleo pensiones y salud por mencionar las más importantes en ese sentido Hugo quería preguntarte en tu opinión ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la clase media peruana en la coyuntura actual? bueno buenos días muchas gracias por invitarme permítame compartir mi pantalla para responder tu pregunta Liliana sobre la base de esta información partamos de la siguiente pregunta muy sencillita ¿cómo generan sus ingresos los peruanos? ¿cómo paramos la olla los peruanos? y obviamente no todos los peruanos paramos la olla de la misma manera hay diferencias bien importantes entre los hogares de menores ingresos los hogares de clase media por donde va tu pregunta Liliana y los hogares más ricos aquí tenemos los hogares del país organizados según deciles de ingresos aquí están los más pobres déjame marco apropiadamente aquí están los más pobres aquí están los más ricos y claro aquí están los hogares de ingresos medios se notará que entre los hogares de ingresos medios hay una gran heterogeneidad vamos a los que están realmente en el medio digamos decirles cuatro cinco seis en esos hogares el componente más importante de los ingresos es el trabajo pero el trabajo informal este es el este miren la mayor parte de los ingresos de los peruanos vienen de empleos informales la formalidad estos componentes azul oscuro de las barras aquí son pequeñísimos ya hemos discutido bastante cómo es que tenemos tan baja formalidad se ha dicho que 30% solo 30% de los empleos en el país son formales lo que este gráfico nos permite mostrar es que no solamente la formalidad es muy baja en el país sino que está distribuida de una manera muy asimétrica extremadamente asimétrica la formalidad es prevalente solo en el decir más rico solo aquí la formalidad es prevalente mayoría cubre la mayor parte de ingresos de los hogares en el resto en toda la gran mayoría es el empleo informal el principal generador de recursos para los hogares entonces hay que comenzar por ahí necesitamos formalizar urgente y agresivamente el país ¿no? ese es un gran pendiente antes de de los comentarios antes de la pregunta leía algunos de los comentarios Jessica Luna por ejemplo planteaba oye este ya salgamos de esta crisis salgamos de lo urgente pero pensemos en el mediano plazo pensemos en lo importante para el mediano plazo y no puedo estar más de acuerdo con eso usemos esta crisis como oportunidad para pensar en aquello que realmente está pendiente y si hay algo que está tremendamente pendiente es esta reforma laboral Miguel Jaramillo mi colega en grade siempre pone esta imagen que a mí me parece muy muy gráfica y muy muy clara para decir qué es lo que nos está pasando si pusiéramos toda la legislación laboral una sobre otra apilada llegaríamos a un bodoque de 1200 páginas de legislación 1200 páginas de legislación que para un microempresario para un emprendedor para alguien que está queriendo iniciar negocios resulta imposible primero de comprender ya ni siquiera vamos a hablar de cumplir o de entrar dentro de la formalidad entonces ese plano primero cognitivo de esta legislación tan voluminosa que tenemos y no se dude seguramente también contradictoria dentro de sí contradictoria en términos legislativos en términos legales pero también contradictorios los incentivos que existen la legislación laboral y la legislación tributaria en general genera estos incentivos hacia el enanismo empresarial que es en gran medida parte de lo que nos está pasando si vamos a SUNAT por ejemplo y nos preguntamos por cuántos RUC registros únicos de contribuyentes hay registrados en el país vamos a ver que hay cerca de 2 millones poco menos de 2 millones pero 96.5% de ellos 96.5% de ellos corresponden a empresas con 5 trabajadores o menos entonces una abrumadora mayoría son demasiado pequeñas esto en países similares a nuestros países vecinos o países con nivel de desarrollo no alcanza estos niveles o sea tenemos un abrumador una abrumadora prevalencia de microemprendimientos precarios poco productivos a los que se les pone techos se les pone de alguna manera techos de incentivos y no crecen y pues no tienen los incentivos para crecer porque la estructura de costos se hace complejísima después para crecer y se hace muy difícil de mantener entonces hay algunos esto que digo es el elemento central 4 de cada 5 soles que los peruanos el resto viene de rentas y de transferencias pero 4 de cada 5 soles que entran a nuestros presupuestos familiares se han conseguido trabajando entonces hay que modificar ese mercado de trabajo para que sea un mecanismo mucho más efectivo de transmisión de los éxitos macroeconómicos en un bienestar macroeconómico gracias muy interesante Hugo esta asociación que tú haces entre la legislación laboral la informalidad y al final cómo impacta a la clase media y es una de las fuentes de vulnerabilidad muchas gracias paso la palabra a María Cecilia si gracias Liliana y gracias Hugo tendremos seguramente muchas preguntas en nuestra sección en torno al tema que es bastante grande en Perú y siempre diagnosticado pero las políticas realmente no llegan a hacer algo concreto todavía en realidad ninguna estrategia de crecimiento de largo plazo se va a poder hacer sin la participación del sector privado de hecho en los años de mayor crecimiento de la economía peruana de inversión privada había crecido a tasas súper aceleradas pero era en respuesta al favorable contexto de los precios de los metales ya digamos en los últimos años como mencionaba Tomás se había observado una desaceleración a ratios de inversión privada que realmente eran incompatibles con un crecimiento elevado y el COVID por supuesto ha disminuido estos flujos y quizás en la proyección pueden ser la recuperación puede venir de manera lenta desde el BID hemos identificado estos espacios para dar un impulso renovado a la inversión privada de manera que se reconozcan las particularidades del parque empresarial peruano que mencionaba Hugo donde casi la totalidad de las empresas corresponden a micro y pequeñas pero también para las empresas pequeñas los retos son básicamente del entorno pero para las empresas grandes también en el Perú las empresas de mayor tamaño operan a una escala menor que en países de mayor desarrollo relativo y para ellos las políticas públicas tal vez deberían estar orientadas a explotar sus mejores capacidades gerenciales por ejemplo brindando educación superior de calidad porque es un hecho que se ve en la estadística que las empresas no encuentran a los trabajadores con los perfiles adecuados para cubrir sus posiciones y en estos temas quién mejor persona para comentarnos que Elena yo le quería preguntar Elena ¿cuál consideras que debe ser el rol del sector privado en la recuperación económica y cuáles son los desafíos que se enfrentan en todo el aspecto empresarial y esos aspectos en los que el gobierno debería trabajar para que la inversión privada sea un verdadero catalizador del desarrollo a ver empezando por el tema de inversión antes por estos temas más de mediano plazo y de reformas sin duda pues la inversión tanto la privada como la pública son promotoras de empleo ¿no? y qué más importante ahorita que generar empleo para tantos peruanos que han quedado desempleados para tantos peruanos que además han pasado a situación de pobreza en el tema de la inversión digamos ahí creo que un primer tema es el tema de servicios públicos de cómo desde el sector privado se apoya a el cierre de brechas y ahí quería tomarme un par de minutos para hacer énfasis en que creo que en general en Perú y creo que probablemente en América Latina tenemos que dejar de poner este énfasis en infraestructura para pasar a poner el énfasis en el servicio lo que tenemos y creo que es común a nivel de América Latina es que se ha avanzado mucho a nivel de cierre de la brecha de acceso básicamente por más infraestructura pero lamentablemente en la calidad estamos en condiciones paupérrimas en Perú más o menos solamente 11% de los estudiantes termina secundaria con los conocimientos esperados en matemáticas y comunicaciones en salud sabemos que más o menos solo uno de cada dos pacientes sale con los medicamentos que les prescriben más allá de todos los problemas de espera que tienen que tener tenemos el tema de agua potable con las EPS quebradas hace 20 años y muchísimos proyectos que se hicieron y que como requerían un pequeño pago porque no era una base de gravedad están paralizados entonces creo que un primer tema conceptual importante es que dejemos de hablar de infraestructura y nos enfoquemos en el tema de servicio lo que tenemos que cerrar son las brechas de servicio y eso significa no solamente acceso sino que también necesita calidad necesita por lo tanto un modelo de gestión necesita equipamiento necesita gasto en mantenimiento porque solo así realmente vamos a lograr enfrentar los problemas que tenemos por delante y esto pongamos énfasis en servicio más que tanto en tema de infraestructura entonces dicho eso el sector privado puede colaborar en cerrar estas brechas de servicio y de hecho pues hay varios proyectos que algunos se han licitado tanto para lo que son aeropuertos como lo que son digamos tanto la inversión y la operación el tema de los proyectos de irrigación el tema de carreteras probablemente uno emblemático de irrigación el majesivo a dos que está parado y que podría generar pues empleo y además dinamización de la economía de la zona entre otros proyectos importantes entonces uno es la inversión para colaborar en cerrar esta brecha a nivel de los servicios públicos y segundo pues todo lo que es la inversión a nivel de los sectores económicos si bien el escenario mundial obviamente no es tan auspicioso como era antes pues de toda manera felizmente tenemos ciertos sectores competitivos que podrían estar operando a mayor potencial y que ahí pues requerimos pues que destrabar proyectos trabajar juntos en generar digamos un entorno social que facilite inversiones tanto a nivel de grandes proyectos de minería hidrocarburos como también de mediana escala como acuiscultura como agroindustria que también pues siempre a veces hay la voluntad pero digamos no las condiciones y lo otro es que digamos más allá de toda esta inversión digamos y de poder impulsarla sin duda pues tenemos que atacar dos temas fundamentales de la institucionalidad si queremos realmente pensar en el mediano plazo mientras estamos aquí discutiendo sobre ampliar los servicios cerrar la brecha no hemos mencionado pero tan importante la brecha digital la conectividad en nuestro congreso se viene discutiendo poner más trabas a la instalación de antenas o sea antenas que necesitas para brindar más conectividad y cada vez se hace más complejo poder hacerlo entonces en el tema de institucionalidad sin duda tenemos que abordar el tema terminar la reforma política que se han dado avances pero no los suficientes creo que todos tenemos que entender que para que funcione la democracia peruana necesitamos partidos políticos y por lo tanto tomar decisiones que propendan hacia que se fortalezcan los partidos y lo segundo que mencionó la ministra es el tema del servicio civil necesitamos realmente un mejor servicio civil porque con la elevada rotación de funcionarios que tenemos con la inestabilidad por un lado estabilidad absoluta y por otro lado inestabilidad cada vez que hay un cambio no de gobierno sino solo de ministro realmente es poco lo que se podría avanzar en este punto yo quisiera nomás enfatizar una medida que es la que por lo menos los 100 principales puestos del estado deberíamos identificarlos y deberían entrarse al mismo por un proceso meritocrático y la salida también debería estar regulada es decir que sean puestos que el ministro encuentra y que si quiere cambiarlo ok podrá cambiarlo pero el siguiente también tendrá que entrar por un proceso meritocrático creo que si no abordamos estos dos aspectos institucionales digamos lamentablemente no vamos a poder avanzar en todos los otros frentes y lo dejo ahí para la siguiente ronda perfecto mil gracias mil gracias Elena a este punto de la discusión creo que sería súper interesante tomar preguntas del público porque la verdad que han estado llegando muchísimas Ángela no sé qué opinas bueno Cecilia bueno de verdad que la discusión está súper interesante las perspectivas que han mandado los panelistas y sus puntos de vista muy valiosos pero tenemos una audiencia ávida de conocer y tener respuesta a algunas de sus preguntas tenemos más de 320 personas que han estado a lo largo de esta hora y cuarto entonces bueno Cecilia creo que sí amerita tomar estas preguntas del público y aprovecho también para decirles que descarguen las publicaciones y que nos sigan mandando preguntas al chat adelante por favor perfecto sí yo creo que hemos cubierto temas súper súper interesantes en las intervenciones y seguramente más en estas preguntas me ha llegado una que yo creo que es Alex por favor y bueno también el resto del panel si tiene contribuciones por favor sean son más que bienvenidos a intervenir Alex tenemos una pregunta por ejemplo nos dicen ¿cómo se tiene pensado combinar estrategias orientadas a dinamizar la actividad económica privada con estrategias para incrementar los ingresos tributarios y al mismo tiempo lograr una mayor formalización? una pregunta bastante amplia interesante te la dejo Alex muchas gracias por la pregunta María Cecilia en el ministerio de economía y finanzas creemos que hay un espacio importante para incrementar la recaudación tributaria sin necesariamente afectar o generar incentivos negativos a la inversión y prueba de ello es por ejemplo la estadística demuestra que en el Perú existe aproximadamente un 44% de ilusión tributaria en el impuesto a la renta y cerca de 33% en el impuesto general a las ventas muchas de las medidas que mencionó Carlos que se implementaron en los últimos dos años han tenido por objetivo justamente dotar a la administración tributaria de herramientas que permitan reducir esta ilusión y mejorar la recaudación como también se dijo Perú está más o menos cinco puntos por debajo en recaudación del resto de América Latina entonces hay espacio cuando uno lo ve por impuesto hay espacio definitivamente en todos los impuestos para incrementar la recaudación sin necesariamente mover mover tasas entonces esto pasa creo ya respondiendo directamente a la pregunta por seguir trabajando en este espacio de lo que mencionaba Hugo también luchar contra contra la informalidad generar los incentivos para la inversión privada algo que mencionaba Elena también porque al final es lo que lo que permite elevar de manera sostenida la recaudación tributaria básicamente eso es lo que podría decir gracias gracias Alex otra pregunta que nos ha llegado que creo que es interesante porque aborda desde otra perspectiva se la voy a hacer a Hugo siendo las mujeres las más afectadas por la crisis en el marco de la pandemia ¿qué medidas específicas se recomiendan? uy María Cecilia mira el tema de género es bien importante en el marco de esta pandemia porque recordarás que tres meses atrás cuando comenzaron a salir las estadísticas de empleo tanto hombres como mujeres habíamos perdido empleo en similar cantidad la cifra era 55% no habían diferencias de género en la caída a todos nos chocó por igual eso fue tres meses atrás de ahí en adelante el empleo masculino ha comenzado a recuperarse y el empleo femenino ha comenzado a recuperarse pero a una tasa muchísimo menor entonces la recuperación del empleo masculino es mucho más más potente más dinámica más ágil que el femenino y esto tiene que ver con dos factores importantes primero recordemos que el empleo femenino por lo general es más informal más precario más a tiempo parcial más en empresas mucho más pequeñas a las que me refería antes que son más informales que son menos productivas que tienen más problemas de despegar punto número uno pero punto número dos hay algo que también pasa en nuestros hogares porque si el empleo femenino es más a tiempo parcial precario informal especialmente déjame tomar el punto de a tiempo parcial si el empleo femenino es más a tiempo parcial que el masculino esto no sucede gratuitamente esto no sucede simplemente porque las mujeres quieren trabajar menos no esto tiene que ver con responsabilidades diferenciadas según género que suceden al interior de nuestros hogares las mujeres se hacen cargo de 80% del tiempo del trabajo doméstico dentro de nuestros hogares los hombres nos hacemos cargo solamente del otro 20% entonces en una semana típica una mujer ha dedicado dos días extra de trabajo o sea dos jornadas de ocho horas a trabajar por encima de los hombres dentro de sus hogares entonces ya antes de cruzar la puerta de la casa ya está teniendo una desigualdad de oportunidades que es muy marcado por eso es que 40% del empleo femenino trabaja tiempo parcial en contraste menos del 25% del empleo masculino trabaja tiempo parcial entonces hay dos rutas de acción bien bien grandes uno en el mercado de trabajo donde el empleo femenino necesita ganar en productividad ganar en formalización pasar más a emplea a empresas que puedan darle una mayor protección social a las mujeres uno pero dos y no menos importante también hay que trabajar en los hogares dentro de nuestros hogares necesitamos tener un mejor reparto de las tareas eso nos hace bien a todos no solamente a los mejores excelente Hugo muchísimas gracias una pregunta para Carlos sería tú comentaste acerca de los regímenes especiales y los impactos en la formalización una pregunta relacionada es ¿cuáles serían las propuestas para racionalizar y simplificar estos sistemas? de hecho la idea es darles mayores facilidades para el cumplimiento tributario pero ha venido siendo una maraña de regímenes bastante complicada entonces ¿cuál sería en tu opinión un esquema o una estrategia para simplificar estos esquemas todavía más? Gracias Sí a ver ese es un tema que hemos revisado bastante en el MEF la idea sería básicamente tratar de unificar todos los sistemas uno solo máximo en dos manteniéndole RUMS pero debería ser un régimen general puede tener digamos por tramos distintas características pero lo que no conviene es tener sistemas distintos hay un sistema en el cual no tienes que justificar ninguna factura hay otro sistema en el cual sí tienes que justificar tus facturas para las deducciones entonces ese tipo de mecanismos lo que hace al final es crear algún tipo de arbitraje que es sumamente ineficiente hay una propuesta que está sobre la mesa también que la trabajaron en Cuba con Claudia Cooper para poder mejorar el sistema de tanto tributario como laboral bueno no tengo el tiempo para explicarlo pero en todo caso yo creo que debe estar colgado en un lado en la página en una página web para que se pueda revisar y yo creo que ese es el mecanismo hacia el cual deberíamos apuntar permíteme una digresión también algo que no mencioné hace un momento y que le puede servir al BID también para ahora que están elaborando su estrategia su estrategia de país que es la importancia de las políticas sectoriales en nuestro país no le hemos dado la importancia del caso a las políticas sectoriales yo al inicio hablé del plan de competitividad en el plan de competitividad tenemos políticas que son transversales medidas que son transversales que le afectan positivamente a todos los sectores si mejoramos la infraestructura eso beneficia al turismo beneficia al comercio beneficia a la agricultura beneficia a todos sin embargo hay otro grupo de medidas que tienen que ver ya con sectores específicos y allí tenemos una gran carencia nosotros necesitamos políticas sectoriales por ejemplo para la cultura para el sector forestal para el turismo necesitamos actualizar y modernizar la del sector minero también nosotros contamos con un plan de diversificación productiva que de alguna manera pone esto sobre la mesa pero yo creo que el desarrollo de políticas para mejorar la competitividad en sectores específicos también es necesario y al final si tenemos estos dos grupos de políticas las de competitividad transversales que están en el plan de competitividad y las políticas sectoriales que también mejoran la competitividad vamos a poder definitivamente aumentar el PBI potencial nosotros necesitamos crecer por lo menos a un 5% de 20 o 25 años para poder ser en ese momento un país de ingresos altos y lograr eso naturalmente no se hace simplemente esperando los ciclos económicos necesitamos ser mucho más asertivos y tener políticas específicas tanto transversales como sectoriales para mejorar el PBI potencial muchas gracias muchas gracias Carlos terminamos esta ronda porque ya estamos llegando casi al final de nuestro evento nos podríamos la verdad quedar horas conversando pero tenemos una restricción de tiempo pero quisiera terminar con una pregunta para Elena que ha llegado Elena ¿cómo las políticas públicas podrían garantizar no solo la formalización sino el crecimiento de las firmas de menor tamaño y cómo lograr que las empresas más grandes aumenten su escala de operaciones e incorporen a las empresas más pequeñas a sus cadenas productivas? A ver las cadenas de valor y las cadenas en que se engarzan empresas grandes con medianas y pequeñas existen sin duda se trata pues de potenciar digamos ese engranaje hay muchas empresas que están trabajando y creo que con esta nueva ola digamos que en buena cuenta está llegando también a Perú y que de hecho vamos a enfatizar en el próximo CAD ejecutivos a realizarse en noviembre este tema este concepto de que hay que estar muy atento a todos los grupos de interés es decir como empresa está muy bien pensar en los accionistas pero pensar también pues en los trabajadores en los clientes en los proveedores en la comunidad y en ese escenario pues el tema con los proveedores poder entender mejor cuáles son sus perspectivas sus expectativas cómo mejorar digamos esa interrelación entonces creo que es algo que se puede potenciar digamos para facilitar digamos esa articulación y creo que es muy importante la articulación porque a veces pues escuchamos proyectos soñadores de que una pequeña microempresa digamos que de repente tiene dos trabajadores de repente pues quien lo dirige es muy entusiasta muy comprometido pero no ha tenido la oportunidad de hacer grandes estudios y digamos queremos ponerle el reto de ser un gran exportador digamos creo que lo que puede funcionar en la mayoría de los casos es más bien que haya una empresa articuladora que sea la que le dé asistencia técnica capacitación control de calidad le facilite capital de trabajo y así le permita engarzarse pues con mercados mayores digamos incluso el exportador de hecho antes había un proyecto el proyecto de reducción al lío de la pobreza el PRA digamos que apuntaba a eso que creo que es algo que debería retomarse es decir ese fomento a los articuladores y también como señalaba de las grandes empresas que actúen como tales y lo segundo como gran tema es el tema de la competitividad se ha mencionado el plan nacional de competitividad que ya tiene algunos años pero también el consejo privado de competitividad cada año saca un informe con distintas propuestas y estas propuestas van desde el sistema de justicia hasta el mercado laboral hasta temas de competencias y capital humano y temas de salud y eficiencia del sector público porque digamos todo eso hace el entorno en que se tiene que mover una empresa si para la empresa grande es difícil en ese entorno pues sin duda para una pequeña empresa pues es aún mucho más complejo y por lo tanto aún mayor relevancia de avanzar en todas estas reformas de competitividad que le faciliten hacer negocios tenemos que repensar realmente nuestras reglas ¿no? nos hemos llenado de requisitos digamos que a veces que no que menos es menos contribuyen que lo que hacen daño pues a la iniciativa empresarial entonces hay que solo como anécdota ¿no? pero una pequeña empresa que conozco que viene el fiscalizador laboral y le iba a poner una observación y le pregunta porque le pregunto ¿dónde están tus sillas ergonómicas? ¿no? entonces claro a una pequeña empresa van y le piden una silla ergonómica el empresario que está luchando para pagar la planilla pagarle al banco ¿no? el único que tiene es decir oye tú en tu ministerio tienes también entonces creo que nos hemos llenado de normas que realmente dejo de ayudar frenan la iniciativa frustran a los empresarios y tenemos que repensarlas entonces insisto para promover más dinamismo sobre todo a nivel de las pymes está este tema de la articulación potenciarlo el tema de la competitividad y otras iniciativas como las compras a mi Perú que han dado interesantes resultados ¿no? y también pues creo que ahora toca pues y saludo que se está por lanzar una campaña pues para comprarle al Perú ¿no? creo que ahora en estas discusiones tan difíciles todos tenemos que hacer un esfuerzo de comprar peruano muchas gracias Elena y muchísimas gracias a todos los panelistas ha sido una discusión muy rica en contenidos en perspectivas y muy relevante para la situación que vive el Perú quisiéramos seguir conversando porque hay una cantidad de preguntas pero se nos está acabando el tiempo quisiera pasarle la palabra a nuestro representante Tomás Bernúdez para hacer el cierre de este evento muchas gracias Ángel yo no me queda más nada que agradecerle a nuestros fabulosos panelistas a Elena a Alex a Hugo a Carlos por toda su participación por sus insights que han sido súper valiosos también a la audiencia por su perspectiva sus preguntas que de alguna manera también amplían la manera como nosotros vemos la situación y los planes que queremos poner hacia adelante en esta coyuntura que es absolutamente obviamente inédita para todos quería también agradecer al equipo del banco a Liliana a María Cecilia por el trabajo muy especialmente también a Rafael de la Cruz que de alguna manera es el promotor de todo este contenido un amigo de Perú y a nuestro director ejecutivo Gerardo Corrochano que siempre ha estado pendiente de todo lo que estamos haciendo nosotros en el banco ya nuestra excelente moderadora Ángela Funes por supuesto nosotros en el banco no sé si ya se habían sabían que estamos en este nuestro plan de mejorar vidas continúa nosotros tenemos jefe nuevo desde la semana pasada tenemos al presidente Mauricio Claver Carones el nuevo presidente del banco y él ha llegado a montarse en esta agenda de mejorar vidas pero también con una visión de temas que van a estar escuchando mucho más de nosotros en toda la parte de creación de empleo digitalización emprendimiento todas las oportunidades en Earshoring con la finalidad de poder acelerar al máximo la recuperación y el crecimiento de la región así que de nuevo solamente darle muchas gracias el banco es un aliado de Perú en todo esto yo voy a estar próximamente en Lima finalmente llego en el primer vuelo que sale de Panamá el 16 así que espero estar allá con ustedes y poder continuar esta conversación de una manera distinta muchas gracias de nuevo a todos a todos Gracias por ver el video.